El tema de Molda con los hermanos Trauma y con la familia Navarro Se presentará en la Arena México con Liga Elite junto a su padre en una guerra de dinastías Así es, el próximo domingo 8 de noviembre, ya en 8 días regresamos a trabajar en la Arena México Nos presentamos ahí hace muchos años, gracias al último dragón con sorpresa, sí, Dragon Manía Y ahora regresamos, no sabemos todavía quiénes son los rivales y ya sean los casa, los Panthers, no tenemos la menor idea Pero de que vamos a echarle todas las ganas, eso es seguro Así es, como lo menciona mi hermano, hace 8 días nos presentaron ahí en la Arena México No esperábamos el recibimiento del público y saben quiénes son los hermanos Trauma y contentos Desde ahora, el 8 de noviembre nos presentamos y pues a poner nuestro toque, ¿no? A traumatizar la Arena México Y yo sé que va a salir contenta el público porque vamos con muchas ganas y gracias a Dios la dinastía Navarro va a estar junta Y sobre todo, el público lo recibe muy bien, como ustedes dicen Fue un recibimiento que muchos no esperaban, creo incluso ustedes, practicaba con su hermana, tampoco lo esperaban Y siendo luchadores 100% independientes, ¿no? Se hicieron en el terreno independiente, no se colgaron a lo mejor de la fama de su papá Porque no se pusieron negro Navarro Juniors o simplemente fueran los hermanos Trauma Y pues poco a poco, ¿no? Han logrado demasiadas cosas Y que sean a lo mejor más reconocidos que los luchadores que están en las grandes empresas Así es, fíjate que nosotros ya llevamos un buen rato aquí en el circuito independiente Nos vamos a mantener como independientes todavía No se haya llegado a una plática concreta para firmar contrato con alguna empresa Como lo mencionas, el recibimiento de la gente fue bastante agradable Nos recibieron como si fuéramos, se podría decir, luchadores locales Como si trabajáramos ahí cada ocho días, cosa que nos sorprendió mucho Ver a toda la Arena México, perdón, Arena México gritando traumas, traumas Y es una gran satisfacción Nosotros seguimos como independientes Y fíjate que es importante lo que mencionas De que no llegamos, más bien llegamos con una fuerza que otros compañeros no tienen En otras ocasiones ya se nos habían acercado para pláticas a algunas empresas Hace tiempo, hace mucho tiempo fue, cuando estábamos con los perros del mal Fue Triple A y el Consejo No tomamos esas oportunidades por diversas ocasiones Perdón, diversas cuestiones Y ahora se da con la Liga Lid y llegamos con Como siempre quisimos llegar a la Arena México Con un boom, un plus No, nada más, tal vez en la primera o segunda lucha Los hermanos trauma contra alguien más No, llegamos haciendo ruido, que era lo que se buscaba Y ahora estamos ahí, ahora tenemos que demostrar de lo que somos capaces Así es, como lo menciona mi hermano Contentos el día que nos presentamos Y vimos el público como nos recibió La piel se te pone chinita Muchos sentimientos encontrados No cualquiera pisa la Arena México Y agradecidos de que hayan puesto los ojos en los hermanos trauma Yo creo que ahí se ve que estamos haciendo bien nuestro trabajo También Ángel, tenemos Ángel Yo creo lo que muchos luchadores no tienen Tenemos química con el público Y cuando luchamos, transmitimos ese Lo que estamos viviendo arriba de un rin Entonces, contentos y como lo digo Vamos a traumatizar la Catedral de la Lucha Libre La Arena México Como lo hemos hecho en todas las arenas que llegamos La gente sale contenta con nuestro trabajo